¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Mero si tú no los dejas Mero si tú no los dejas Ni siquiera taparear Malaí Mía saberosa Mesa de tus labios quisiera ir Mí Mesa de tus labios Mesa de tus labios quisiera Malaqueña Mesa de rosa Si por pobre me desprecias Yo no llores con riesgo Yo llores con mi corazón Yo llores con mi corazón A campeones mi pobreza Malaqueña Malaqueña Música 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 Quisiera, era y en ti será como el cantar de una rosa, como el cantor, como el cantor. De una rosa.